Hola a todos, soy Carolina Novoa, Health Coach en Medicina Funcional y Biosanadora Emocional. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos ha sucedido y es ¿qué hacer cuando la enfermedad toca a mi puerta? Y como enfermedad se pueden entender diferentes diagnósticos. Así como un dolor de cabeza lo hemos normalizado, un dolor de estómago, un dolor de articulaciones o de músculos, existen dolores, podríamos decir menores, y acá lo estoy hablando vulgarmente para que tratemos de que ustedes se sientan en casa y se sientan tranquilos a la hora de compartir este tema. Podríamos decir que son dolores menores que uno no cae en cuenta, que pueden agudizarse, pero existen también dolores mayores o enfermedades silenciosas, que lamentablemente, precisamente su palabra lo dice, silenciosas, no nos damos cuenta hasta que no vamos al médico. Estas enfermedades pueden ser tumores, pueden ser quistes, y pueden ser cositas que hasta que no vamos al doctor y nos hacen los exámenes de laboratorio y se dan cuenta que nuestras plaquetas están mal o que nuestros indicadores de algún tipo de examen de salud se encuentran mal, no nos damos cuenta que está sucediendo algo. Pero también existen enfermedades silenciosas que solo se manifiestan hasta en la última etapa de la enfermedad o cuando ya la enfermedad está muy aguda. En algún video anterior yo les había hablado de un semáforo que yo me inventé, que se llama el semáforo de la enfermedad, para uno mismo ilustrar en qué nivel está su enfermedad. Cuando pensamos en un semáforo, el semáforo tiene tres colores. El rojo, cuando ya está, toca parar. El amarillo o el naranja, cuando todavía estamos alistándonos para parar. Y el verde, cuando podemos avanzar. Lo mismo sucede con nuestra salud. En verde estoy yo en este momento, que ustedes me ven hablando, y mi salud, bendito sea Dios, está perfecta. Amarillo es cuando ya algo me empieza a decir, ok, estoy teniendo frecuentemente estreñimiento, o estoy teniendo frecuentemente dolores de cabeza, dolores articulares. Y rojo es cuando ya la enfermedad me dicen que hay un diagnóstico fuerte. Ese diagnóstico únicamente lo puede dar un médico. Es importante que ustedes sepan que ni un nutricionista, ni un entrenador, ni un terapeuta, les puede dar a ustedes un diagnóstico médico si no es el médico. Entonces, ¿qué hacer cuando yo ya tengo un diagnóstico? Y ese diagnóstico lo más normal es que me paralice de pánico. Una vez ustedes llegan al médico, y el médico nos dice que tenemos un diagnóstico, yo sé que se les puede nublar la cabeza y se les puede nublar la mente, y lo primero que uno piensa, lamentablemente, es me voy a morir. Y eso sucede, por ejemplo, en el caso del cáncer. Cuando le dicen a uno que uno tiene un cáncer, o que tiene un tumor, o que tiene alguna malformación, lo primero que uno piensa es cuánto me queda de vida. Se los digo con toda propiedad, porque lo viví con mi marido. Cuando a mi marido le dijeron que tenía tres tumores en el cerebro, lo primero que yo pensé como su esposa es, se va a morir. Ni siquiera sabía cuál iba a ser el diagnóstico. Y él lo primero que le dijo al médico fue, ¿cuánto me queda de vida? Y eso que todavía no sabíamos, que la enfermedad era terminal. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? Y esto se los comparto como testigo, y también como health coach que soy. Lo primero es escuchar al médico. En el proceso, cuando ustedes les digan que tienen una enfermedad, en ese proceso comienza un proceso de doble vía, que es especialista y paciente. Nosotros como pacientes somos responsables casi que del 90% del proceso. ¿Por qué? Porque el médico no es el responsable de sanarnos. El médico es quien nos acompaña durante el proceso y quien tiene las herramientas para que durante ese proceso de sanación, yo como paciente pueda sanarme. Es un proceso de doble vía. El médico me guía y yo al médico lo sigo, o decido si lo sigo o no, pero soy yo quien decide si sanarme o no. El 90% o el 80% depende de mí. Una vez el médico me dice el diagnóstico, yo tengo dos opciones. Seguir con ese médico o ir a una segunda opinión. En los Estados Unidos es muy normal que los seguros médicos le permitan a uno ir y pedir una segunda opinión. Si ustedes no viven en Estados Unidos, pero viven en otro país, también tienen derecho a preguntar una segunda opinión. ¿Por qué? Porque cada médico a ustedes les va a decir qué tipo de tratamiento llevar. A veces queremos irnos por el tratamiento tradicional, pero a veces también queremos irnos por el tratamiento alternativo. En nosotros como paciente está la decisión. Esa decisión solo la sabe uno en el corazón de uno. ¿Qué quiero hacer? ¿Seguir lo que me está diciendo mi médico? ¿Llevar una quimioterapia o una radioterapia? ¿O prefiero optar por una alternativa? Entonces, somos nosotros quienes una vez nos dan el diagnóstico, debemos escuchar al médico y preguntarle al médico todo lo que se nos ocurra en ese momento. Muy seguramente las preguntas van a salir o van a surgir cuando ya hemos salido de la cita. No se preocupen, pidan una siguiente cita y vuelvan con las preguntas que les surjan. Eso es lo primero. Lo segundo, y a mí me pasó con el caso de Edgardo, el médico lo primero que me dijo fue, yo sé que usted es periodista, no se meta a Google, porque en Google usted mismo se va a educar de algo que ni siquiera sabe si son opiniones o no. A mi modo de ver y con mucho respeto, tenemos nosotros como pacientes todo el derecho a revisar de qué se trata la enfermedad que me están diagnosticando. Google puede ser visto, o el buscador de su preferencia puede ser visto de dos maneras. Uno, leer la información y educarme sobre mi diagnóstico o satanizarlo. Yo les recomiendo a ustedes, desde el fondo de mi corazón, lean y entiendan cuál es el diagnóstico que les están dando. ¿Por qué? Para uno entender qué es lo que me está pasando. Me diagnosticaron que tengo un ovario poliquístico. Primero, ¿qué es un ovario poliquístico? Segundo, ¿en qué edad da? Tercero, ¿cuál es el sentido emocional del ovario poliquístico? Y les digo por qué lo emocional, no solo porque soy biosanadora, sino porque es el momento en que podemos entender por qué esa enfermedad está tocando a mi puerta, por qué me está dando a mí el ovario poliquístico y no un dolor de brazo. ¿Cómo buscan entonces ustedes? Ponen ovario poliquístico o cáncer de cerebro o cáncer de estómago, el diagnóstico que tengan en el buscador y ponen razones emocionales. ¿Qué les va a permitir a ustedes? Entender, aparte de lo físico que ya les explicó el médico y que ustedes seguramente ya indagaron en el buscador, ir a mirar cuál es la razón emocional de esa enfermedad. ¿Qué les va a permitir eso? Mirar y entender si hay alguna correlación con lo que me está sucediendo emocionalmente a mí en ese momento. Segundo, siguiente paso, no entran en pánico. En la vida todo tiene solución menos la muerte. Hay soluciones médicas, hay soluciones con terapeutas, para eso estamos a su disposición. Una vez ustedes ya tomen la decisión, ya hayan hecho las preguntas, ya sepan por qué médico irse, encamínense con esa persona y no estén buscando diagnósticos y no estén buscando miles de alternativas, sino que cásense con la persona que ustedes ya decidieron que querían casarse. No tengan pánico o un diagnóstico. El diagnóstico y la enfermedad llegan a nuestra vida y a nuestra puerta para que nos empoderemos de nuestro proceso y entendamos que todavía tenemos una esperanza para sanarnos. Espero que esto les sirva. Son recomendaciones que les puedo decir como paciente, como cuidadora que he sido y también como health coach y biosanadora. Siempre estoy a su disposición en mis redes sociales. Déjenme sus comentarios y con mucho amor se los voy a responder. Que tengan un feliz día. Gracias.